Ya está todo, por eso confirmame, si no, para machucar el botón verde, pues, vuelta. Yo ahorita lo he machucado ahí el botón. Si no, que estoy aquí en el público, por eso no puedo abrirla, ¿cómo se llama? Ya, entonces, sí, sí, entonces, así, ya, quedamos ahí, entonces ya no muevo nada. Ya, por eso. Sí, acá está saliendo el ave, ya, pues, está en ambiental. Escúchame, escúchame, yo voy a seguir grabando normal, ya, tú coordina con Mercurio, si lo vota o no lo vota, lo que pasa con Juan Alvarado, ya, yo voy a grabar normal, ya. Ya, listo, listo, así quedamos todos. Gracias. 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 La Comisión de Justicia, la banda de músicos, banda de orquesta Corazón Toscano y sus clásicos temas.